hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y pues si eres nuevo nueva por aquí te invito a que pases cheques la lista de reproducción y le des clic al contenido que sea más de tu agrado y de igual manera te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo un videito nuevo y como pueden apreciar en esta ocasión les traigo lo que viene siendo el vídeo de los productos terminados de limpieza y para no hacer este vídeo tan largo vamos a comenzar lo primero que les estaré mostrando son varias botellitas de cloro en especial pues el cloral es que pues es de mis favoritos este ya por aquí nos aparece hasta la etiqueta donde dice que elimina los gérmenes del causantes del virus nos dice que está probado y me gusta porque no deja la ropa amarillenta hay algunos blanqueadores que al dejar ahí alguna ropa blanca que está manchadita de picante o algún otro alimento pues la deja amarillenta o la pica como que hace que la tela se maltrate y estos no pero pues si en ropa de color pues mejor evitarlo para eso utilizar el vanish que comúnmente ya saben por aquí nunca se los están compartiendo rara vez compro lo que viene siendo el de barra pero también me gusta poner la ropa cuando tiene así algunas manchitas a exposición en el sol pero también no por un largo tiempo porque también el sol tiende a comerse el color de la tela entonces por eso opto por el cloro para la ropa blanca para ropa de color pues simplemente la expongo un rato al sol también lo que viene siendo suavizantes de telas en esta ocasión me terminé varios todos de la línea de suavitel dos de este que es el del aroma aqua y uno de el color rosa que es el de flores de primavera que huelen muy muy rico y también este que es el misma línea de aqua pero como en presentación un poco más económica y uno más de la línea de downy que éste también huele muy rico dura mucho tiempo también el aroma en la en la ropa y aparte pues no es tan caro por ahí anda más o menos en el mismo precio que lo que viene siendo el suavitel y de aromatizantes para la trapeadera para limpiar los pisos algunos muebles estuve utilizando pues la marca de fabuloso y este es el aroma de pasión frutas o era el del aroma de pasión frutas el tono verdecito que es el de mar fresco también otro más el de pasión frutas de estos fueron dos y el de energía naranja que también es de nuestros favoritos y estos fabulosos me gustan porque no hacen así como que mucha espuma como hay otros que tienen como jabón y a la hora de pues limpiar se hace bastante espuma y me gusta mejor ese porque también dura mucho tiempo el aroma en lo que viene siendo en los pisos y los deja súper limpios y también me estuve terminando el hax bicloro limpiador en polvo que lo utilizo pues para quitarle el cochambre algunas ollas también de repente por ahí para las parrillas de la estufa es un limpiador muy bueno realmente que les recomiendo y si alguien conoce alguna otra marca pues déjenmelo saber ahí en los comentarios que sea un poquito más económica y para lo que es para los pisos perdón para los baños este me terminé el harpic frescura activa que pues también se lo súper recomiendo y el pinol que es para sarro y mugre es muy económico y realmente también es muy muy bueno y también este de repente estuve ayudándome del hax pero este me gusta agregarlo en un frasquito de esos de vidrio para no traerlo y no estarlo mezclando entre el baño y lo que viene siendo la cocina cuando compro esta presentación así grande porque hay otras más pequeñitas y ya pues de repente dejó una en el baño y me llevo otra para la cocina y para lo que es los trastes que ésta se me vino para acá estuve utilizando lo que es el jabón roma una de un kilo y una de medio y otra bolsita que por ahí se me olvidó y la descarte que también era de medio de jabón roma me gusta porque hace mucha espuma no se corta con lo que es la grasa si de repente hicimos algo frito y usen este jabón no se les va a cortar como algunos otros detergentes en polvo y aparte de que no tiene un aroma así perfumado que vaya a después a ocasionarnos alguna molestia verdad porque es súper feo que te vayas a servir agua en un vaso y huela perfume de jabón de detergente en polvo que es como el de la ropa y por eso este de tepeyac no lo utilicé para lo que viene siendo los trastes porque si venía bastante perfumado y hacía bastante pero bastante espuma entonces hay que tener cuidado con ese detergente también me estuve terminando varios de vol 3 que pues es un poco más económico y aparte de que me ha gustado mucho cómo deja la ropa de este fueron varias bolsitas 3 4 5 6 y por ahí unas dos que yo creo que se me olvidó de las descarte y de igual manera también una de ariel que esta me gusta mucho para lo que es la ropa más blanca para que porque está para la ropa negra como les vuelvo a mencionar como en algunos otros vídeos no lo usen porque si de repente hasta les deja unas rayas como que la de color es bastante fuerte para eso pues hay que utilizar un detergente especial para ropa oscura hay uno que se llama de la mariposa que lo compras en el súper y también es muy económico y se los recomiendo y de jabón de barra me estuve terminando varios de los que son del jabón sote este en color rosa no he ido ahorita a comprar algunas cosas a la tienda 3b pero ya saben que también hay unas marcas muy buenísimas y muy económicas y pues realmente este jabón sote es de mis favoritos de para lavar la ropa lo que viene siendo a mano o también de repente pues hay ropa que por más que la dejes un buen rato en la lavadora si se queda un poquito más sucia entonces tenemos que lavarla a mano tallarle puños cuellito y pues este jabón es un buen aliado para la hora de de esa hora de lavar la ropa me encanta este jabón también de igual manera hay uno que se llama tepeyac que también me gusta mucho pero ahorita he estado utilizando solo el sote y lo que es el bol 3 también de cariñitos de mamá que es un aroma también bien rico de igual manera que el del detergente en polvo y este me gusta bastante también para que para la ropa interior para los calcetines todo eso que pues lavamos a mano no me gusta echar esa ropa en lo que es en la lavadora entonces me gusta bastante también para lo que es lavar servilletas carpetas todo eso me gusta mucho lo que es el jabón sote para lavar en el lavaderito y pues estos fueron mis productos terminados en esta ocasión hermosuras espero que les haya gustado el videito me dejen su pulgar arriba me compartan ahí en los comentarios si conocen alguna de estas marcas si las consumen les han gustado o no o de igual manera se me recomiendan alguna en especial y también les vuelvo a recalcar y les vuelvo a mencionar que no estoy promocionando ningún tipo de marca es exclusivamente y solamente 100% entretenimiento y pues estos fueron todos los productos en esta ocasión no me terminaron matizante de ambiente porque por ahí se los agregué en los productos terminados en especial de los que son de higiene personal y también lo que son las pastillitas ahorita para lo que viene siendo para el baño para el inodoro no las he aplicado le he estado poniendo lo que viene siendo fabuloso y también le he agregado lo que es el cloro entonces ahorita me he estado ahorrando lo que viene siendo lo de las pastillitas aromatizantes para los baños también hay unos los inciensos también ahorita los estoy utilizando entonces pues por eso ahora en esta ocasión no miraron ese tipo de productos pero espero que lo hayan disfrutado les vuelvo a mencionar si son nuevos nuevas por aquí les gustó el videíto no olviden dejarme su pulgar arriba y también suscribirse los invito a que se suscriban es totalmente gratis no les va a costar absolutamente nada y de igual manera activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues se me cuidan les mando un fuerte abrazo besos bendiciones y nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye bye